¿Qué tal mis hermanos moteros? El día de hoy nos tocó salir a rodar en la Pitufina La Pitufina, les cuento rápidamente, es una itálica D125 LT La llamé Pitufina o la llamo Pitufina Porque es una moto muy pequeñita y es color azul Por eso se me ocurrió ponerle así Bueno, las razones por las que nos tocó salir hoy en esta moto Son porque principalmente es una moto que compré para mi negocio Para hacer entregas de mi trabajo, de mi negocio Y ahorita precisamente vamos con una de mis clientas a entregarle varios productos Los cuales pesan alrededor de 30 kilos Y pues esta es una motoneta La cual tiene un espacio donde van los pies Donde puedo poner sin problemas estas cosas Tiene una canastilla en la parte de enfrente La cual también llevo cargada en este momento Y si aún así no es suficiente para llevar las cosas que necesiten Le quitas el asiento del copiloto Y ahí ya viene una parrilla La cual puede bastante peso Pues está hecha para que pueda una persona Esa es la principal razón por la que el día de hoy salimos en esta Y la segunda es Acabo de adquirir una nueva cámara La cual veo ya en el video que está funcionando bastante bien Está estabilizando súper padre Pareciera como si trajera gimbal Lo cual no es así Es estabilización electrónica Ya que la anterior no me gustaba Como estabilizaba Según cuenta con estabilización electrónica Pero me di cuenta que estabiliza todo lo que está en primer plano Pero lo que está en segundo plano No lo estabiliza Y este es totalmente lo contrario Si se fijan en el faro El faro va vibrando muchísimo y así Pero lo que es el contexto del video Está súper estable Bueno me encantó Ya después les platicaré que cámara es Estoy grabando la voz en off Porque tuve un pequeño problema con el micrófono Al momento de De activarlo y todo Empezó funcionando muy bien Pero al empezar a rodar Se desconectó Y dejó de grabar Entonces Pues tuve que grabarlo de esta manera Esta motito La verdad me costó bastante barata Como les digo La compré para mi negocio Para mis Mis entreguitas y así Y en menos de un año La moto ya se pagó Fácil Dos o tres veces Con estas entreguitas que hago La moto La moto si mal no recuerdo Me costó Alrededor de Doce mil pesos Un poco menos Once mil ochocientos y algo Tenía varios descuentos Y aparte Con la tarjeta que pagué Una tarjeta de débito que tengo De De cierto banco Aplicaba un descuento adicional A un solo pago Obviamente Y Pues me animé a comprarla Digo Me ha salido muy buena La motito No es sonagienta No es No se me han roto Piezas Como ya se dieron cuenta La moto trae Un escape Algo ruidoso Por seguridad Es el escape De una Italica Speedfire Lo recorté Para que le quedara El tamaño de la moto Y aparte Le quité Una de las recámaras Las cuales Silencian Todos los sonidos Del escape Para que Fuera ruidosita Y Si no me vi en los carros Por lo menos Me escuchan Esto les repito Lo hice por seguridad Además de que Se ve bastante bonito El escape No es por No es por nada Pero me quedo Bastante bello No es una moto Muy correlona Puesto que 125 Pero si ven Si ponen atención Al video La verdad es que Para aquí Para la ciudad Reacciona bastante bien Es bastante ágil Es muy pequeñita Por lo cual Cabe en todas partes Su consumo de gasolina Que me está dando Es Alrededor de los 25 kilómetros Por litro Lo cual No es Extraordinario Pero es bueno Se las recomiendo Si a mi me ha salido Muy buena Y su precio Es bastante económico Hasta aquí Les dejo el video De hoy Les agradezco Mucho Por estar Al pendiente De nuestros videos Y siguiéndonos Les deseo Excelentes rodadas A todos Hasta luego Les deseo Les deseo Gracias por ver el video